Documentos desclasificados por el FBI y visionables en la web oficial de la agencia, revelan la posible naturaleza de los primeros platillos volantes y de sus tripulantes. Entre los archivos desclasificados, destaca una carta de 1947 remitida por un científico del que se oculta la identidad, y que va dirigida a ciertos científicos distinguidos, autoridades aeronáuticas y militares y varios funcionarios públicos. El autor de la carta afirma tener conocimiento sobre la naturaleza de los primeros platos voladores avistados en aquella época, y considera un deber ofrecer dicha información a las autoridades y al resto del mundo científico. Según el documento, algunos de los platos voladores llevan tripulación y otros están pilotados por control remoto. El documento también afirma que su misión es pacífica y que los visitantes contemplan la posibilidad de asentarse en este planeta. También describe a los visitantes como seres parecidos a los humanos, pero mucho más grandes en tamaño. Sin embargo, uno de los puntos más sorprendentes del documento, hace referencia a la procedencia de los visitantes y a la naturaleza de sus aeronaves. Según la carta, los visitantes no proceden de ningún planeta exterior, sino que proceden de un planeta etérico, que interpenetra con la Tierra y que no es perceptible para nosotros. El documento sostiene que los cuerpos de los visitantes, así como sus naves, se materializan automáticamente al entrar en la tasa vibratoria de nuestra materia densa, insinuando pues, que en realidad proceden de una dimensión paralela. Finalmente, el documento advierte específicamente del peligro de atacar a estos extraños platos voladores. La carta afirma que dichos artefactos poseen tecnologías capaces de desintegrar cualquier aeronave que les ataque, y aconseja tratarles con amabilidad. La existencia de documentos reales sobre OVNIs y visitantes de otros mundos ya en la década de 1940, no hace más que constatar lo que muchos personajes relevantes ya han advertido a lo largo de décadas. En 1960, el ex jefe de la CIA, Ross Kuhigenkoiter, declaró que los oficiales de alto rango de la Fuerza Aérea estaban realmente preocupados por los OVNIs, pero que trataban de ocultar el asunto a los ciudadanos. A finales de 2014, el consejero del presidente Obama, John Podesta, escribió una serie de mensajes en Twitter, en los que lamentaba no haber podido impulsar la revelación de documentos OVNI. El doctor Edgar Mitchell, astronauta del Apolo 14, declaró que se habían estrellado naves alienígenas en la Tierra y que se habían recuperado cuerpos, añadiendo además que los visitantes habían estado viniendo a nuestro planeta desde hace mucho tiempo. El doctor Brian O'Leary, también ex astronauta de la NASA y profesor de física en Princeton, afirma lo mismo y añade que los visitantes nos han advertido sobre la dirección que ha tomado nuestra civilización y que se han ofrecido a ayudarnos, aunque la respuesta de los humanos ha sido agresiva. O'Leary también afirma que se han gastado billones de dólares en proyectos absolutamente secretos, que han sido ocultados incluso al presidente de Estados Unidos. Parece que cada vez más personajes relevantes hablan sobre la visita de seres de otros planetas y dimensiones, y documentos desclasificados del FBI y otras agencias, confirman tales argumentos. Así pues, ¿estamos siendo realmente visitados, o todo esto no es más que una gran manipulación social con oscuros objetivos?